Vamos a hacer una oración, cierre sus ojos. Señor Jesús, gracias te damos por estos momentos de alabanza, de adoración, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos mantienes, Señor, con fuerzas, con salud, porque hasta este momento Tú has sido bueno, Señor, con cada uno de los que estamos aquí. Sabemos, Señor, que estamos en el mejor lugar, que es Tu casa, Señor, la casa de Dios. Aquí es donde Tú envías bendición, aquí es donde Tú contestas, Señor, las necesidades. Vamos a entrar a Tu Palabra, te pedimos que hables a nuestra vida, hables al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y quita toda distracción de nuestra mente y que podamos disponer este tiempo para aprender y para recibir esa Palabra que traes Tu, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a estar hablando el día de hoy sobre este... El agradecimiento, ¿sí? Sobre la gratitud. Cada uno de nosotros tenemos que aprender ese punto clave en nuestra vida. Algo que desde a veces, desde pequeños se nos enseña o les enseñamos a nuestros hijos es el decir, por favor, gracias, con permiso. Pero esa palabra que le enseñamos de decir es gracias. ¿Cada cuándo se utiliza esa palabra? A ver, la palabra gracias. ¿Para qué la utilizamos? ¿Cada cuándo? ¿Eh? Sí sabemos, pero a veces les da pena hablar, ¿verdad? ¿Cuándo decimos gracias? A ver, alguien que se anime. Cuando nos dan algo. Cuando nos dan algo, ¿verdad? La mayoría de las veces. ¿Cuándo nos haces un favor? Cuando nos haces un favor. ¿Y a cuántos de nosotros ¿Alguna vez hemos hecho un favor o hemos dado algo y no nos dicen gracias? ¿Y qué pensamos? A veces hay personas muy exigentes que hay personas que no les dices gracias y bueno, a ellos no les importa tanto. Pero hay otros que cuando no les dices gracias pueden decir, ay, qué malagradecido es. Porque le hice un favor o le estoy dando algo o algo hice por esa persona que tan siquiera de perdido me hubiera dado las gracias. Entonces, cuando hablamos sobre la gratitud, quiero hablar sobre qué tan agradecidos no somos con la gente, sino con Dios. Porque hay mucho que agradecerle a Dios, ¿verdad? Hay mucho por lo cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios y yo no sé si en este día usted ya le ha agradecido a Dios por algo. A lo mejor hasta este momento, que son, ¿qué? Las siete y media de sus labios no ha salido ningún. Gracias, Dios. O sí ya lo ha hecho. A lo mejor no. Desde que usted se levantó hasta este momento no le ha dicho, Señor, gracias. Porque sí hay que, hay mucho de qué agradecerle a Dios en este día. Mira, y hay un pasaje en la Biblia, me gustaría que lo buscara juntamente conmigo y es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Si no lo encuentra o ve que alguien no lo encuentra, ayúdelo. Si no, como quiera, yo se lo voy a leer. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Le voy a dar lectura para aquellos que no traen su Biblia o que todavía no lo encuentran. Ponga mucha atención lo que dice este versículo. Dice la palabra de Dios así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense lo que el versículo nos enseña. Dice, dad gracias a Dios en qué? O sea, ¿qué es todo? Todo, 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 todo. Por todo yo tengo que agradecerle a Dios. ¿Conoce usted a personas que son así? Conozco yo a una hermana de aquí de Altamira, que ella agradece a Dios por todo. Y gracias por todo. O sea, todo lo que está transcurriendo en su vida, lo que está viviendo, todo lo está agradeciendo a Dios. Gracias, Señor, porque ya me enviaste el micro. Gracias, Señor, porque ya llegué a mi casa. Gracias, gracias, porque ya voy a comer. Gracias, Señor, y todo agradece. Y no sé si usted conozca gente así. A veces uno dice, ay, es que no es tanto. Bueno, Tesalonicenses a nosotros nos dice algo muy importante. Y dice, dad gracias en todo. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que dar gracias en todo? Aquí mismo lo dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay algo que es la voluntad de Dios. Hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer. Y es que aprendamos a agradecerle a Dios en todo. Fíjese, una ocasión le voy a platicar sobre una mujer que inició el año, así como, bueno, ya nosotros ya iniciamos este año, ya tenemos varios días. Pero cuando inició el año, esta mujer dijo, este año 2017, lo voy a adaptar a este año, pero ella lo dijo en el 2016. Este año 2017 voy a ser más agradecida que el año pasado. Y dice, voy a hacer un, 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 decía ella, un, ¿cómo se le puede llamar? Un, un reto del, el tarrón agradecido, decía ella. O sea, ¿qué es eso del tarrón agradecido? Me ponía a pensar yo, bueno, ella decía, consiste en un tarrón. Dice, puede ser un bote o algo, dice, pero yo le llamo tarrón. Y todos los días, tú vas a escribir en un papelito, ¿por qué estás agradecido con Dios y lo vas a echar al tarrón? Eso quiere decir que al final del año va a haber 365 papelitos con algo que le agradeciste a Dios. Ahora ella decía, si en un día Dios hizo muchas cosas, bueno, vas a echar dos o tres papelitos. Entonces empezó el primero de enero y el primero de enero ella escribió, Señor, te doy gracias por este primer día de este año. Empezó a escribir, lo dobló y lo echó al tarrón. Y así fue el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Pero como todos nosotros nos pasa y todo el mundo, no crea que nada más usted, todos tenemos días buenos y días malos. ¿Cuántos han pasado por días malos? Días bien difíciles, días donde uno ya dice, hasta que ya no la veo llegar. Me la estoy viendo súper difícil. Tal vez un problema, una enfermedad, una situación difícil, no sabemos. Entonces ella se topa con uno de esos días. Porque la Biblia nos habla sobre los días malos. Entonces cuando llega un día malo en su vida, dice, ¿y ahora qué voy a echar en el tarrón? ¿De qué le voy a agradecer a Dios? Tengo que echar algo, dice, pero no tengo ganas de agradecerle a Dios porque me está yendo muy mal. Y empezaron a pasar los días, llevan a ser las 10 de la noche, las 11 de la noche. Y ahí va a cumplirse el día y ella no había echado su papelito de gratitud. Porque estaba pasando un día muy malo. Al final del día ella terminó agradeciéndole y le dijo, Señor, gracias por este día malo. Y fue el papel que echó. Y le agradeció también por eso. Cuando cumplió el año, hermanos, los 365 días del año, ella vació todo. Y empezó a leer todos los papelitos que en el año ella había echado. Y se dio cuenta que en un día agradeció a Dios por la lluvia. Que en otro día agradeció a Dios porque pudo salir a caminar con sus hijos. Que otro día pudo agradecerle a Dios porque le permitió comprarse unos zapatos. Y empezó ella a analizar tantas cosas por las cuales vivimos que tenemos que agradecerle a Dios. Que a veces nosotros pasan por desapercibidas. Por ejemplo, el día de hoy nos levantamos. Tenemos vida, tenemos salud. ¿Y cuántos le agradecieron a Dios por eso? Tal vez no muchos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos levantamos. Porque estamos acostumbrados a que así es nuestra vida. Entonces, le perdemos el valor a la vida que no le agradecemos a Dios por un día nuevo. Ninguno de nosotros en este momento está en el hospital. Tenemos salud. Entonces, a veces tampoco le agradecemos a Dios por eso. Cuando aquí en Tesalonicense nos dice, dale gracias a Dios por todo. Porque esa es la voluntad. Eso quiere decir que yo tengo que aprender a agradecerle a Dios por todas las cosas que me estén pasando. Aún por las cosas malas. Simplemente en este día, ¿cuántos agradecimientos ha recibido Dios de parte de nosotros? Sea sincero usted con esto que le voy a preguntar. No diga, no diga amén o no diga sí cuando no lo hizo. ¿Usted le agradeció a Dios por hoy, por haberse levantado hoy? Póngase a pensar. A lo mejor diga, no, ni siquiera le dije gracias a Dios por un día más. Le agradeció a Dios hoy por la comida. Le agradeció a Dios hoy por esa ropa que se puede poner porque hay gente que no tiene ropa. Le agradeció a Dios por poder ver y poder escuchar bien. Por tener salud. Entonces ahí dice, no, pues es que no le agradecí. Y es algo que se nos olvida a veces. Y son cosas tan mínimas que nosotros nos enfocamos y dicen, no, pues yo le agradezco a Dios si me encuentro 10 mil pesos. Yo le agradezco a Dios si me regalan un carro. Yo le agradezco a Dios si me suben de puesto en mi trabajo. Eso sí hay que agradecer. Entonces lo otro no tenemos que agradecer. Si en lo poco no aprendemos a ser agradecidos, entonces cuando Dios nos dé mucho menos vamos a agradecerle a Dios. Si en las cosas mínimas en las que vivimos, que es por el día, por la salud, por la ropa, por el calzado, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por el trabajo que tenemos. Si por todas esas cosas mínimas no somos agradecidos, entonces no vamos a ser agradecidos cuando vengan cosas aún mejores. ¿Qué piensa usted, como le decía hace un momento, de una persona que no agradece? Lo primero es que dice uno es un malagradecido. No debía haberle hecho eso o darle nada. O simplemente, ¿qué hacemos? A la próxima ya no le hacemos el favor. A la próxima ya no le damos. A la próxima ya no le hacemos nada porque no sabe agradecer. Entonces es por eso que a veces Dios dice, bueno, pues mejor ya no te doy nada porque no sabes agradecer. Te he dado, te he bendecido, te he dado tantas cosas y tú ni siquiera has agradecido todo lo que yo te he dado. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Hay un pasaje en la Biblia que ya lo hemos leído aquí, pero quiero que vaya a ese pasaje donde vemos la gratitud de un hombre. Que es en el libro de Lucas, Lucas capítulo 17, versículo 11. San Lucas capítulo 17, versículo 11. Cuando lo tenga, digan fuerte, amén. Amén. San Lucas 17, 11. Dice el encabezado, diez leprosos son limpiados. Yo leo el 11 y usted lee el 12 y así leemos 1 y 1 hasta el 19. Dice el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Lea el 12 usted. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjese, ahora ponga mucha atención lo que dice aquí. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sano, regresó glorificando a Dios a gran voz. 16. Respondió Jesús y dijo, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? 18. Unidos el 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjese, aquí vemos un claro ejemplo sobre personas agradecidas y personas no agradecidas. ¿Cuántos leprosos eran? 10. ¿Y cuántos fueron limpios? Los 10. ¿Y cuántos regresaron a agradecerle a Jesús? Uno. Entonces, si vemos las estadísticas de cada 10, hay uno nada más. O sea, que aquí nada más ha de haber como 3 agradecidos. De 10, dice. Y hay algo que me llama la atención que Jesús dice, en el versículo 17, dice. Jesús le dijo, no son 10 los que fueron limpiados. Fíjese lo que Jesús dice. No son 10. O sea, en pocas palabras dice, no son 10 a los que yo les hice ese milagro. A los que yo les di la sanidad. Hay algo que debe de saber es que Dios sabe lo que nos ha dado. Y Dios sabe y espera la gratitud de parte de nosotros. Imagínese que ahorita Jesús viniera y se presentara aquí y dijera. ¿A poco esta es la iglesia de la gracia? ¿Qué acaso no son más de 100 personas a las cuales yo hoy les permití abrir sus ojos y despertar y tener salud y trabajo y comida? ¿Y por qué hay tan poquitos? Si, fíjese hermanos, si fuéramos agradecidos. Todos los días la casa de Dios estuviera llena. Porque habría agradecimiento en el corazón de la gente hacia Dios. Entonces Jesús le dice a este hombre, le dice. Oye, ¿dónde están los 9? O sea, no fueron ni la mitad, ni 5, ni 8. No, nada más uno regresó. A ser agradecido y dice, se postró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, gracias. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que cuando ellos iban en camino, en el camino fueron limpiados. Mientras iban caminando, yo me imagino que empezó a suceder algo sobrenatural en su piel. Que esa lepra que tenían se les iba quitando. Y cuando ya dijeron, no, pues ya recibí lo que quería de Jesús. Pues ahí nos vemos. Son malagradecidos. Aquellos que buscan a Jesús por una necesidad y Dios les da y ya no regresan. Aquellos que tienen problemas y se acercan a la iglesia para que Dios les responde. Y Dios les responde y después se alejan de la iglesia. Son malagradecidos. Pero aquellos que traen un problema, vienen a la casa de Dios. Dios les responde y entonces dice, regresan a agradecerle a Dios. Entonces Dios los bendice. El versículo 19 dice algo muy importante. Y le dijo, levántate, vete. ¿Tu fe te ha qué? Salvado. Nueve fueron sanados. Pero no fueron salvos esos nueve. Salvo solamente fue el agradecido, el que regresó. Y algo que usted debe de saber es que el agradecido siempre va a tener más que el que no es agradecido. Aquellos pudiesen haber, pudieron haber dicho, yo ya recibí. Ya estoy sano. Sí, pero hay algo mayor que la sanidad. Y sabe que esa es la salvación. Y esa solamente la recibió ese hombre que regresó. Aquellas personas, hermano, que regresan a Dios. Para agradecerle a Dios. Dios les da aún más todavía. Dios les bendice aún más. Este hombre se volvió a ir, pero ya sano y salvo. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué salvación? Él podía morir en ese momento o después o en dos años o tres años. Y él ya tenía asegurada su entrada al cielo. Ya tenía la salvación. Cosa que los otros no tenían. Pero si hubieran regresado, tal vez Jesús les hubiera dado la salvación a todos. Entonces, aquí hay un claro ejemplo, hermano, sobre la gratitud. Que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos a Dios. Dios, qué bueno que hoy usted está aquí en la casa de Dios. Qué bueno que hoy usted apartó este momento. Pero, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están? Bueno, a lo mejor están trabajando, a lo mejor no pudieron. Pero los que pueden estar, ¿dónde están? Esa pregunta la hace Jesús. ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están los nueve? ¿Dónde están los cuarenta, cincuenta, sesenta hermanos que faltan? ¿Dónde están aquellos a los cuales les he dado, les he bendecido, les he dado en abundancia, tienen salud. ¿Dónde están? Entonces, los que estamos aquí recibimos una mayor bendición. Porque esa es la ley de Dios. Porque tenemos que ser agradecidos con Dios. Una ocasión, este, hablando sobre este tema que es la, la gratitud, hermanos. Lo, lo podemos experimentar cada uno de nosotros de diferente manera. Hace un momento decíamos, cada vez o cada cuando decimos gracias. Y decimos cuando se nos da algo o cuando nos hacen un favor. ¿Qué le dio Dios en este día? A ver, alguien que me diga. Va a decir, no, pues no me ha dado nada. Sí, ¿qué le ha dado Dios este día? La vida. ¿Qué más le dio? ¿A poco viene sin comer hasta ahorita? ¿Cuántas veces comía en este día? ¿Cuántas comidas lleva? ¿Y cuántos va? ¿Y ahorita va a llegar a cenar o no? ¿Y si tiene que cenar o no tiene que cenar? Sí, ¿verdad? O sea que todavía faltan más agradecimientos. ¿Cuántos de aquí oran por la comida? Hay veces que ni oramos por la comida. Cuando es algo que también tenemos que agradecer. Y decir, bueno, ya voy a comer. Y a veces se sirve el plato y tas, tas, tas. Y comemos. Y ay, ya no oré, se me olvidó. Bueno, oralo. A veces, bueno, a veces a lo mejor tenemos mucha hambre que se nos olvida. Pero si se acuerda, pues deja la cuchara y ora y ya siga comiendo. Porque tenemos que agradecer también eso. Por nuestros zapatos, nuestros pantalones, nuestra camisa, nuestra ropa. Por todo lo que Dios nos ha dado hasta este momento, tenemos que agradecerle a Dios. No tenemos que olvidar nada de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Fíjese, hay un salmo que es el salmo 103. Salmo 103. Dice una gran verdad. Se lo voy a leer. Dice las palabras de Dios así. Salmo 103.1 Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El versículo 2 dice. Bendice alma mía Jehová. Y fíjese lo que dice. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides que hoy Dios te dio vida. No olvides que hoy te dio trabajo. No olvides que hoy te dio alimento. No olvides que hoy te dio salud. No olvides ninguno de sus beneficios. Y ya después empieza a nombrar algunos beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. El que sana tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores de misericordia. El que sacia de bien tu boca. Y empieza a dar una lista extensa de varios beneficios. Pero no son todos. Hay más beneficios. Pero hay algo que nos dice aquí el salmista. Que a veces sucede con nosotros. Dice no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nosotros olvidamos. O nos adaptamos a este mundo. A esta vida empezamos a olvidar. O dejamos de ver todo lo que Dios nos da. Entonces ya no empieza a salir de nuestra boca. Esa palabra de gracias Señor. Gracias Dios por este día. Gracias por mi hijo. Por mi hija. Gracias Dios porque tengo una iglesia. Donde congregarme. Gracias Dios porque hoy me compré esto. Gracias Dios. Cuando nosotros aprendamos a ser agradecidos. Dios nos va a empezar a dar más. Dios nos va a empezar a bendecir más. Dios va a empezar a darlo más. Una ocasión una persona dice. ¿Por qué darle gracias a Dios? Y todo lo he conseguido con mi trabajo. Con mi esfuerzo. Porque hay gente que piensa. Sí. Y sí. Sí es verdad. Pero si Dios quiere. Dios te quita todo eso. Y no digas. A ver que me lo quiten. Porque te lo puede quitar. No. Reconoce que Dios te ha bendecido. Y que Él te ha dado la sabiduría para generar. O para ser exitoso. O qué sé yo. Pero reconoce a Dios que todo es de Dios. Y todo proviene de Dios. Porque en el momento que Dios quite su mano de nosotros. Quite esa bendición de nosotros. Todo se va. La Biblia nos habla de Job. Job era un hombre rico. Un hombre que no le faltaba nada. Un hombre bendecido en extremo. Dice era Job más rico que todos los orientales de aquel tiempo. Y en unos minutos pasó de tenerlo todo a tener nada. Le quitaron ovejas. Le quitaron su casa. Sus hijos. Se murieron. Y vino una enfermedad sobre su vida. Y se quedó sin nada. En un abrir y cerrar de ojos. Todo se le quitó. Porque Dios así lo permitió. Dice. Dice la Biblia que Satanás todos los días atacaba a su familia. Atacaba sus pertenencias. Atacaba su salud. Dice. Pero Satanás no podía hacer nada. Porque Dios tenía rodeado a Job y a su familia y a sus pertenencias. Pero después Dios dijo. Bueno voy a quitar mi protección de Job. Y tócalo le dijo a Satanás. Pero no lo mates. Quítale todo. Y Satanás vino y le quitó todo. Lo dejó en la ruina. Pero ya después en la historia. Si usted la conoce. Dios lo bendijo y le multiplicó todo. Pero solamente Dios lo hizo para mostrarle a Satanás. Que Job era un hombre agradecido. Y aun cuando Job no tuvo nada. Job le agradeció a Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender hermano. A ser agradecidos cuando tenemos. Y cuando no tenemos. Cuando estamos muy bien. Y cuando también estamos batallando un poquito. Pues serle agradecido a Dios. Que ese agradecimiento sea constante en nuestra vida. Que ese agradecimiento hermano. Todos los días nosotros lo podamos hacer. Lo podamos dar. Porque así debe ser en nuestras vidas. En nosotros. Entonces esta palabra hermano. Es muy importante para nosotros. Yo le invito a que a partir de ahora. Todos los días. Usted le agradezca a Dios por algo. Simplemente por levantarse. Ese sería el primer agradecimiento. Que tendríamos que dar. Y después por todos los demás. Pero que no pasen los días. Que no pasen los tiempos. En los meses. En los años. Sin que nosotros le agradezcamos a Dios por algo. Este salmo es muy importante. Léalo. Examínelo en su casa. Cuando dice. Bendice alma mía a Jehová. Y fíjese como dice el salmista. Le habla a su alma. Y después le dice. Y a todo su ser. Sabe usted que nosotros somos. Cuerpo. Alma. Y espíritu. Y el salmista dice. Bendice alma mía a Jehová. Y también bendiga a quien. Mi ser. O sea mi cuerpo. Mi espíritu. Todo dice. Bendiga a todo mi ser. Su santo nombre. Y después dice. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa es clave hermanos. Para nosotros. No olvides. Ninguno de los beneficios. Que Dios te ha dado. En este día. Pueden ser beneficios. Muy pequeños. Pero aún así. Hay que agradecerle a Dios. Para qué agradecer. Para que Dios. Nos bendiga más. Dios bendijo más. A ese leproso. Bueno. Que ya no era leproso. Le dio más. Que a los otros nueve. Entonces. A ti te puede dar más. Te puede bendecir más. Cuando nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo puede hacer usted? Hay muchas formas de agradecer a Dios. Usted puede agradecer a Dios. Simplemente con sus palabras. Y decirle Señor. Gracias. Y hasta ahí. Pero usted puede decir Señor. Gracias. Ofrecerle a Dios algo. Darle a Dios algo. Y decirle Señor. Por gratitud. Ahora. Todos los domingos. O todos los sábados. Me voy a venir a limpiar la iglesia. Porque estoy muy agradecido. O Señor. Estoy muy agradecido. Y te voy a dar una ofrenda. De agradecimiento. Porque estoy bien contento. Bueno. Hay muchas formas. Porque esa es otra cosa. Hay muchas formas. De agradecerle a Dios. Hay muchas maneras. Una es. Solamente decir Señor. O cuando usted se topa con alguien. O alguien. Le hace una. Usted le hace una. Un favor a alguien. Y hay personas que te pueden decir. Gracias hermano. Y hay personas que te pueden abrazar. Y decir. Muchas gracias hermano. Y hasta llorar. Porque están muy agradecidos. O hay personas que te dicen. No hombre hermano. Te regalo mi celular. Muchas gracias por ayudar. Bueno. Entonces el agradecimiento. Depende de cada quien. El agradecimiento ahí. Va aumentando. Entonces nosotros lo podemos expresar. A Dios de diferentes maneras. De decirle Señor. Sabes que estoy muy agradecido. Y. Ahora no voy a faltar. Todo este mes a la iglesia. O todo este mes voy a. A traer algo. Para. Para. El comedor. Voy a. Voy a venir. A limpiar. O a chapolear. O no sé. Pero me ha tocado ver mucha gente. Que es muy agradecida. Y dice. Una ocasión en una iglesia. Un hombre dijo. Yo estoy bien. Agradecido con Dios. Si voy a comprar toda la pintura. Para que se pinte. La iglesia y la compró. Y uno dice. Oye. Porque dice. Estaba agradecido a ese hombre. Otro dijo. Hermano. Un día que le hicieron un favor. Gracias por hacerme ese favor. Le prestó su carro. Imagínense. Ese fue el favor. Y él dijo. No. Pues te voy a comprar las yates. Y se las compró. Usted dice. Eso exageró. No. Pues así fue su agradecimiento. Él lo necesitaba. Después Dios lo bendijo. Y él bendijo al hermano. O sea. ¿Por qué? Porque el agradecimiento depende de cada quien. O sea. Cada quien se va a expresar como usted quiera. Pero. Sea agradecido. Sea agradecido. No sea mal agradecido. Porque los mal agradecidos. Pues no reciben las bendiciones. Y luego ya. Por eso Dios no nos bendice. O no nos da. Porque no sabemos agradecerle a Dios. Entonces. ¿Qué tan agradecido está hoy ustedes. Con Dios. Poco. Más o menos. Mucho. Expréseselo a Dios. Expréseselo a Dios. Demuéstreselo a Dios. Sírvale a Dios. Haga algo para la obra de Dios. Haga algo para la casa de Dios. Haga algo para. Donde usted demuestre ese agradecimiento. Y va a ver como Dios lo va a bendecir. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y vamos a orar. Señor Jesús. Gracias te damos en esta hora. Por esta palabra. Que has hablado a nuestra vida. Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Pon Señor. Ese. Esa palabra. Señor. Ese deseo en nuestro corazón. De todos los días. Poder expresarte. Nuestra agradecida.